J.F.K. Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos La solidaridad es la base del trabajo que realiza J.F.K. Cooperativa Financiera para siempre estar mucho más cerca de sus asociados. Por ello, dispone de una serie de auxilios por solidaridad pues precisamente para acompañar a sus asociados en los momentos en los que más lo necesita. De ellos vamos a hablar con Carolina Giraldo Gaviria. Ella es la directora operativa de J.F.K. Acompáñenme. Comenzamos. Esto es J.F.K. El valor de hacerlo juntos. Carolina, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien, Carlos Ignanci. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio. Hoy para hablar de una cosa muy especial, un aspecto que es fundamental en la cooperativa y es la solidaridad. Esa es la razón de ser de la cooperativa. Hablemos de esos beneficios por solidaridad. Bueno, Carlos Ignacio, la cooperativa ha diseñado diferentes auxilios de solidaridad para acompañar a nuestros asociados. Ahí sí deben de ser asociados a la cooperativa para poder disfrutar de ellos. Y son unos beneficios que el asociado puede disfrutar en vida o en caso de fallecimiento del asociado disfrutarán de ellos los beneficiarios o herederos que él haya establecido. La filosofía de esos auxilios es acompañar a las personas, a los asociados en sus momentos complejos. Cuando se necesita una mano amiga, ahí está. Ahí estamos. Ahí está siempre la cooperativa para ayudarlos en esos momentos difíciles. Empecemos a contarles cuáles son. Por ejemplo, empecemos por solidaridad, por calamidad doméstica. Perfecto. Entonces, como te venía diciendo, tenemos unos auxilios de solidaridad que se le otorgan al asociado en vida. Entre ellos está la solidaridad por hospitalización, por calamidad doméstica o por muerte de un familiar. Específicamente el de calamidad doméstica son todos esos sucesos que no son previsibles para nuestro asociado que de pronto pueden estar derivados por factores de la naturaleza como inundaciones, deslizamientos, todo esto que, por ejemplo, ahorita que estamos en una época de invierno, precisamente se ven muchas solicitudes de ese tipo de auxilio. Muy bien. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con hospitalización, solidaridad por hospitalización. Exacto. ¿Hasta dónde? ¿Cómo es ese auxilio? Entonces, en ese caso es cuando el asociado de la cooperativa tiene una situación que requirió su hospitalización. Entonces, a partir de la primera noche de hospitalización, ya dependiendo de los productos que el asociado tenga con nosotros y en monto de sus aportes sociales, la cooperativa reconoce un auxilio económico por cada noche de hospitalización. Cuando la cooperativa habla de una solidaridad por ahorros, ¿a qué se refiere? Bueno, ese es en caso de fallecimiento de nuestro asociado, de desmembración, ¿cierto? Entonces, en ese caso, dependiendo de los ahorros que haya tenido ese asociado al momento de su fallecimiento, la cooperativa reconoce un porcentaje a los beneficiarios que le haya dejado relacionados. Y hablemos, por ejemplo, de la solidaridad especial. ¿A qué se refiere? La solidaridad especial, más fácil denotada como la solidaridad en caso de fallecimiento de nuestro asociado, es precisamente también cuando ese asociado ya fallece, se reconoce a los beneficiarios que él haya registrado. Nos hablabas al comienzo sobre una solidaridad por calamidad doméstica, pero quizás la mayor es cuando perdemos a un familiar. Así es. Ahí, ¿cuál es el auxilio? ¿Cómo es el acompañamiento que hace la cooperativa? Bueno, en ese caso, entonces, el asociado tiene derecho a reclamar por fallecimiento de alguno de estos familiares, padre, madre, hijo menor de 18 años o su cónyuge o su compañero permanente. Entonces, ahí la cooperativa acompaña a ese asociado en caso de fallecimiento de estas personas y reconoce un auxilio económico, el cual pues el asociado lo puede disponer en lo que necesite. La claridad aquí es que estos beneficios sí son únicas y exclusivamente para los asociados. Asociados, sí, Carlos Ignacio, es para asociados solamente. Carolina, ha sido un placer tenerte como siempre aquí en nuestro programa. No sé qué tipo de requisitos haya que llenar, a dónde dirigirse, cómo hacer. Claro que sí, Carlos Ignacio, muy importante. Toda esta información la encuentran nuestros asociados en nuestra página web www.jfk.com.co. Allí puede ampliar más información acerca de los requisitos que debe cumplir para poder acceder, el tiempo que tiene límite para presentar este tipo de reclamaciones. Entonces, allí se puede dar más profundidad a estos auxilios que tenemos actualmente. Gracias por acompañarnos y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo aquí en JFK. El valor de hacerlo juntos.